Para quienes circulan por la Unión Carchense, les resulta fácil avizorar el mal estado de las calles. Moradores del sector mencionaron que este es un problema recurrente, pues hasta el sitio no llegan las obras municipales que deberían ejecutarse. Alegaron que pese al pago de impuestos no se realizan trabajos que vayan en beneficio de los vecinos. La inseguridad también genera incertidumbre. De parte del municipio, pues parece que se olvidó de esta calle, ha quedado un poco abandonada, por eso es que como verá hay algunos baches que por eso ha habido algunos accidentes con los autos, al menos cuando llueve. Estas calles están en pésimos estados, estos ya no son huecos, son cráteres, que muchas veces nosotros llamamos. Pedimos a las autoridades competentes un poco más de cuidado, la ciudadanía necesita una mejor atención, pagamos impuestos y creo que merecemos eso también, un asfaltado de calidad. Ante ello, solicitan que en el sitio se ejecuten trabajos de mejoras en las calles. Para disminuir los niveles de inseguridad, solicitan que los patrullajes policiales sean constantes. Normalmente, o sea, hasta los taxis no quieren venir acá porque esto está considerado zona roja, ¿no? Porque a pesar de que la policía sí se da la vuelta, pero ya pues aquí esos muchachos los ven, se retiran, después se van y regresan nuevamente. Por eso es que muy de noche no hay como andar por aquí. La seguridad también, la seguridad de la noche, es muy peligroso que se haga rondas en la noche por favor de la Policía Nacional. Eso sería un pedido de suburgencia. Esperan que los requerimientos sean atendidos de manera oportuna, a fin de evitar más contratiempos para los moradores de la cooperativa Unión Carchense, pues el mal estado de las calles pueden causar accidentes, más cuando hay lluvias. Eso viene de tiempo atrás, ya viene de tiempo atrás. Siempre hace un rebacheo supuestamente para calmar, dice, la sed nada más, pero como ustedes observan, son huecos, huecos que los carros se dañan continuamente. No, está por demás que se den una vueltita y nos ayuden con eso, porque aquí como verá el tráfico, como pasa la línea de buses por aquí, ya el tráfico es más seguido y los niños que salen de repente a jugar es un peligro. Entonces, eso digo, sería bueno que nos den arreglando la calle. Igual el polvo, usted entenderá que igual hay niños y todo eso, es claro, es bien molestoso. Que nos ayuden acomodando las calles a las autoridades de aquí del cantón. El asfaltado, para mí parece. El asfaltado de las calles, precisamente la intersección entre la calle Jipijapa y 16 de Julio y mejorar los accesos viales es lo que solicitan los moradores de la Unión Carchense. La inseguridad es un problema que esperan sea solucionado con el patrullaje policial constante.